El conocimiento es poder y cuando te conoces por dentro y por fuera, sabes qué hacer. Todas las personas somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, tenemos silueta diferente y el conocer esta silueta te va a ayudar a descubrir cuáles son las prendas, el tipo de confección, el color, etcétera, que más te favorece para lograr el look que tú quieres. Y para eso busca esta publicación en mi cuenta o anda a mi blog en el link de la descripción y ahí vas a poder encontrar la definición de las características de cada una de las siluetas para que logres identificar cuál es la tuya y así puedes saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no para lograr el objetivo que quieres.